La gente que viene viajando más de una hora, que no puede ni caminar, y hoy dicen que no les van a pagar. Han hecho cambios, citan a las personas, no les pagan, vienen en estado inconveniente, como no es nuestro coordinador de Playaquo. Y es lamentable, aquí viene un coordinador de Putla a amenazar a la gente de Tuzlahuaca, que no les va a pegar, y se llevó la panadora. Miren, esta es la cara de tristeza con la que vale la pena luchar. Y vamos a estar aquí, en este mercado de aviación, en esta toma indefinida, hasta que no regrese la pagadora, y se le dé la atención a la gente como merece, con ese respeto y con ese amor que nuestro presidente obrador está aclamando con todos nuestros adultos mayores. Ese es el ejemplo que tenemos, y vamos a seguir peleando porque esta gente merece que sea tratada con dignidad, y no vamos a permitir que se pisoteen los derechos de estas personas por este grupo de jóvenes que ni siquiera son del municipio, que vienen a querer gritar, que vienen a querer ofender a nuestro pueblo, y que están comiendo del proyecto de la cuarta transformación que todos estamos aquí apostándole. Muchos ni siquiera pertenecen a esta cuarta transformación y se están viendo beneficiados, pues cuando menos que atiendan a la gente bien. Y aquí vamos a estar en este mercado de aviación, de esta manera indefinida, hasta que se le paguen a todos los adultos mayores.